Le dio la espalda a Chiquis desde siempre, siempre le tuvo un día. Todos los integrantes de la familia Rivera son muy escandalosos y polémicos. Los primeros lugares los obtienen, los tíos y hermanos de Jenny Rivera. Pero también existe Doña Pita Saavedra. Ella es hermana de Doña Rosa, mamá de Jenny Rivera. Era la muñequita, era la princesa, era todo. Se le notaba la hernia con su hermana. Recientemente ella se hizo popular en redes sociales por un video donde le quita la máscara a Rosy. Después de que Chiquis Rivera afirmara a través de un video que su tía Rosy sabía que una persona muy cercana a ella había tomado una fuerte cantidad de dinero de la empresa Jenny Rivera Fashion, cada uno de los integrantes de la dinastía Rivera se han visto involucrados en este escándalo. Todo el tiempo le tuvo co-aje, mi hermanita pa' acá, mi hermanita pa' allá, que se lo crea quien no la conozca. A través de un video que circula en redes sociales podemos escuchar a la tía Pita, que Rosy tenía muy malos sentimientos en contra de la conocida diva de la banda. Incluso Doña Pita señaló que Rosy trataba de manejar las cuerdas de toda la familia Rivera. Que otras personas vengan y se dan todo lo que es de ellos. O sea, ¿no? En este video claramente podemos escuchar como Pita Saavedra habla muy mal de Rosy. Con sus propias palabras ella agregó. Yo sabía que iba en contra de Jenny. Ya no iba a tener el dinero ni los carros que traía. Le valió todo por la fama. El dinero le valió estar con su bebé. ¿Acaso le importa más la fama que Dios? Yo tenía que hablar, tenía que volver con este video. Porque me llega, me llega bastante. Acerca del dinero y la herencia de Jenny Rivera, Pita Saavedra aseguró que eso únicamente le pertenece a los hijos de la conocida diva de la banda. Todo parece indicar que los contratiempos dentro de la familia Rivera están bastante lejos de solucionarse. Recientemente Doña Pita Saavedra reveló nuevas y muy fuertes declaraciones sobre la no tan buena amistad que supuestamente afirma que tenía Rosy y Jenny Rivera. Hasta la fecha es bien sabido que Pita Saavedra y Jenny Rivera eran bastante unidas antes de que tristemente la cantante perdiera la vida. Por esta razón las declaraciones de Pita han reavivado la enorme polémica que estamos teniendo en todos los medios de comunicación acerca de la familia Rivera. En este video también podemos escuchar cómo Pita dice lo siguiente. Ella llega con aquel carácter bipolar o horrible que no sabes cuándo anda de buenas o de malas. Entonces una vez estábamos todos en la sala. Ella llega y dice, Ya están otra vez pendientes de la p***a Jenny, me tienen a p***a como la p***o. Así lo dijo. No fue solo una vez, fueron que yo escuché tres veces o más. Asimismo la hermana de la madre de la diva de la banda aseguró que la cantante se desvivía por su hermana. Esto debido a lo que ella vivió cuando era niña y se fueron en contra de ella íntimamente, siendo el responsable su ex esposo, Trino Marín. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a fascinar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.